Si eres hombre ven a verme y háblame cara a cara, frente a frente Dímelo, cobarde y mentiroso como tú, sin valor, sin dignidad Yo te he dejado todo por seguirte a ti Y te he dado mucho más que a nadie a ti Te he entregado de mi vida lo mejor Me llamas y me dices simplemente adiós Mentiras Me enamoraste a base de mentiras Me alimentaste siempre de mentiras Que es tu vida que siempre te creí Mentiras Que me queman como fuego Mentiras Que se clavan en mi pecho Mentiras Que me matan, que se ríen de mí Eso Rumba para ti Llegó Caliope Caliope Yo He dejado todo por seguirte a ti Y te he dado mucho más que a nadie a ti Delgado de mi vida lo mejor Y hoy me llamas y me dices simplemente adiós Mentiras Mentiras Tú me enamoraste a base de mentiras Tú me alimentaste siempre de mentiras Que es tu vida que siempre te creí Mentiras Que me queman como fuego Mentiras Que se clavan en mi pecho Mentiras Que me matan, que se ríen de mí Ya tu jueguito se acabó Ya la mentira terminó Que Caliope ya te superó Mentiras O tramposo Colombia De Barranquilla Para el Chimpú Callao Mentiras 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 Que me queman como fuego Mentiras Que se clavan en mi pecho Mentiras Que me matan, que se ríen de mí Mentiras 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 Gracias por ver el video.